quiero ser una novia muy mala me gusta que suave decidas del acento así como digo sánchez ay ya sé oye no hombre no mira yo a miguel estoy pegando mis palabras él me está pegando las suyas yo me voy a españa un tiempo ya te empiezo a hablar así que tal y esto me imita me imita por favor no lo tienes no casi ayer prácticamente perfecto Chingón, ¿eh? Chingón. De española. Eh... Invítame a mí, invítame a mí. Ah, este... Bueno, mañana que nos vamos a tomar unos chupitos y tal, y bueno, que lo vamos a pasar guay. ¡Suscríbete al canal!